La pelota que tiene Freitas, Freitas con la pelota, Freitas que viene abriendo por aquel sector del terreno de juego. Aparece Juan de Dios Pintado, Pintado que viene tocando en corto la pelota otra vez para Lizari. Lizari con ella, Lizari tiró para el jugador de defensor allí, el número 5. Van a tratar de meter el centro, ven el centro, rebota la pelota y le va quedando otra vez para Rodríguez. Rodríguez con la pelota, Rodríguez que quiere tocar y jugar, venía para Balboa, Balboa que juega para De Los Santos. Tocó la pelota en corto, va de Puntina, ¡larga! ¡Gol! ¡Gol Balboa! ¡Gol! 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 Y pegue, y pegue, y pegue, y pegue, Rocky, y pegue. ¡Apareció Rocky Balboa! ¡A la lona Peñarol! ¡En once! ¡Apareció una perca formidable de Balboa! ¡Gana la viola! ¡Defensor uno! ¡Peñarol lleno! No es nuevo esto en Peñarol, el quede defensivo, todos parados, la hizo muy bien defensor, tocaron, metieron el pase entre líneas y apareció. Para definir en forma notable, Rocky Balboa y por arriba, una vaselina como dicen en España, por arriba de Cardoso, decreta los once minutos, la apertura en el marcador. ¡Fútbol 88.1 FM, punta del este! ¡Ding Corner! ¡Se la tiran a Kevin Méndez ahora! ¡Ay, tiro de esquina y es para Peñarol! ¡De Ferretería Maldonado Nuevo en calle 7 y 1! ¡Va Kevin a meter el centro! ¡Esperan por Arezzo! ¡Va al bajo! ¡Aguil Regalai a buscar el cabezazo! ¡Está también en el área Belba Coelho! ¡Saca Rocha, complementa Freita! ¡La pelota no tira el carboneo! ¡Póngala en el área, gracias por darme bola al centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aguil Regalai a buscar! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡El goleador! ¡Mandigas Arezzo! ¡En 41! ¡De nuevo estaba la joya! ¡Le dijo Correte! ¡Correte no! ¡Ni permiso! ¡Apareció! ¡Oh! ¡Allí el cabezazo de Mandigas Arezzo! ¡Para poner el partido en tablas en el Francini! ¡Areszzo! ¡En una carambola que tuvo la pelota! ¡Empata Peñarol! ¡Uno y uno! ¡En cada cumpleaños! ¡Ay, qué peste! ¿Con qué le pegó Arezzo? ¡Gana Peñarol! ¡1 a 0, Barate! Y en esto del fútbol también hay que ligar. Y Arezzo viene con una fortuna bárbara como viene Peñarol en estos últimos partidos. Una pelota que la peina el hombre de defensor no llegaba. Le pega en el hombro a Matías Arezzo. Se mete ante el esfuerzo inminente de evitar la de Rossi. Pegando la pelota en el ángulo mismo. Entra como pidiendo permiso. Y cuando se veía por pocos lugares la posibilidad de empatar y Arezzo no aparecía. Él hay que esperarlo. Siempre está. Empata Peñarol 1 a 1. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. La pelota que la tiene el equipo de Peñarol. ¿Dónde está la pelota en los suburbios? El defensor está saliendo el equipo violeta. Igual en 1 a 1. En 72 del tiempo global. 27 de este segundo tiempo. La pelota por la avenida central. Venían jugando para De Los Santos. De Los Santos que abrió la bocha para Cambón. Tocó atrás para De Los Santos. Pasó de largo. Y sale Peñarol. Y el Pato Sánchez que pone el primero. El Pato Sánchez que pone el segundo. Va para Sebastián Rodríguez. Y este va tirando la bocha arriba. Tiraron el taco. Va para el Pato. Se anima Sánchez. La mete en largo. Enganchó. Agaló. Le da, le da, le dio. ¡La besó! ¡Gol! De Peñarol apareció otra vez el goleador Matías Arezzo. Y cuando andás derecho, no hay con qué darle el goleador en una jugada muy sucia. Donde no tuvo una circunstancia muy feliz el arquero de Defensor. En 28, Arezzo dice que gana Peñarol. Peñarol 2. Defensor 1. Tiene el número de Arezzo por ahí. Lo voy a llamar, le voy a pedir el número para el 5 de oro. Anda derecho este muchacho. Por el amor de Dios. Una serie de rebote. La pelota, le pegan la mano, pegan el palo, pegan la espalda del arquero. Y se mete. Barbaridad cuando andás derecho. Es increíble Arezzo el gol que hace Rossi. No lo puede creer. Gana Peñarol 2 a 1. Por la diosa. Por la diosa fortuna. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. Me hace acordar. Gana Peñarol. Lo empata Defensor. Mirá la locura generalizada que tienen los hinchas Defensor detrás del arco. Es el penal y termina. Ya estamos en el minuto 98. El árbitro dijo hasta los 95. Le va a pegar Navarro. A ver si les tiro la O. Va a ir Navarro. Preparate Pedrito, eh. Va a ir Navarro. Va a dar la orden el árbitro. No lo miran los hinchas Defensor. ¡Panavarro! ¡Gol! 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 Defensor, el chino, el chino Navarro. La mandó con categoría, con clase, con experiencia. Pelota a un palo, arquero al otro. Empata Defensor. En el minuto 99. En el minuto 99. Dos para Defensor, dos para Peñarola y chino Navarro. Faltaban cinco minutos para terminar el partido. Y el técnico Méndez lo mandó a la cancha Navarro. Parecía muy tarde para que entrara un goleador y perdía Defensor. En la última jugada del partido se produce esta incidencia. Matonte a través del bar. Pita penal para Defensor. Era demasiado premio para Peñarol llevarse los tres puntos. Es más justo el empate. Se van en tabla. Dos para Defensor, dos para Peñarola. ¡Señor!